...que ya está lista. Angie. Caro, sí, seguimos conversando con Analia, taxista auto convocada. Ella nos estaba contando por qué diferían en los pedidos que están realizando del gremio que ha presentado la semana pasada, como ya sabemos, un pedido de aumento de 50%. No coincidimos con el gremio a raíz de que sabemos que la población está bastante impactada por el tema de los aumentos de los precios y lo que sí estamos pidiendo nosotros son controles por la competencia desleal que tenemos en la provincia con Uber. No tenemos control en ningún tipo de vía ni de noche y cada vez abunda más Uber. Compañeros que se están bajando, pero no pueden pagar los alquileres de los autos, no llega ni al porcentaje siquiera, cada vez aumentan más horas de trabajo y no llegan a completar el día, teniendo en cuenta que los trabajadores de taxi son trabajadores que viven el día a día. ¿Por qué crees que no hay controles? Es que eso es lo que les reclamamos constantemente, su trapa, municipalidad, constantemente se lavan las manos, no nos dan respuesta, exigimos y seguimos exactamente en la misma posición. Bien. Roberto, también pedían ustedes que se mantenga la tarifa de día, pero que aumente a la noche, así que haya un incremento en la tarifa nocturna. Sí, mira, como estábamos comentando fuera de aire, en todas las provincias, por lo general, hay una tarifa nocturna que empieza después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo creo que para paliar todos los aumentos, yo creo que esa tarifa nocturna nos correspondería o sería algo más flexible que un aumento en sí del 50% que nos piden hoy por hoy. Y a su vez también, como decía mi compañera, los controles. Controles de Uber porque la verdad que hoy por hoy el gremio está lamentablemente muy alejado de la realidad, no llegamos a cubrir las necesidades básicas por ahí, porque un trabajador hoy necesita entre 7 y 8 mil pesos una familia tipo para comer. Hay veces que no llegamos. ¿Cuánto sale el alquiler del auto? Y un alquiler del auto está entre los 9 y 12 mil pesos dependiendo del dueño de qué es lo que te quiera cobrar, por lo general, eso es lo que te sale. Y de ahí tenés que incrementarle el gasto del gas, porque el gas también corre por cuenta del chofer. Y ahí, hoy por hoy, con el tema del gas, ese otro tema que estábamos hablando recién, que podríamos buscar una tarifa subsidiada por el gobierno, por alguien, porque hoy, imagínate, estamos pagando entre 9 y 12 mil pesos, más 3 mil, 500 y 4 mil pesos de gas, son casi 13 mil pesos que vos salís para atrás de tu casa. Tenés que salir... 7 u 8 que vos decís que necesito una familia más o menos, ¿cuántas horas promedio tenés que trabajar para llegar a ese número? Y mirá, promedio hoy tenés 17, 18 horas de trabajo mínimo para hacer unos 20, 25 mil pesos para que vos puedas paliar todo esto y, aparte, ¿qué pasa cuando se te pincha una cubierta? O sea, son muchas horas las que uno sale de su casa, muchas, muchas horas que la gente por ahí no está al tanto, no lo ve, pero el del gremio lo saben y nunca hicieron nada, nunca, nunca se hizo nada y la verdad que yo creo que ese es un tema que también tendrían que conversarlo. Nosotros siempre, por lo menos en mi caso, yo nunca he estado en ningún gremio, no me interesa participar, porque la verdad no me interesa, pero sí nos gustaría que cuando ellos hagan los acuerdos que hacen o a quién piden opiniones para pedir una tarifa, que nos convoquen, que nos digan, miren muchachos, ¿qué les parece si hacemos un aumento? Porque la verdad que no todos estamos pasando las mismas condiciones. ¿Y creen que se verían perjudicados? Y yo creo que sí, hoy por hoy sí, sí, porque la gente, lo primero que te descarta es el taxi. Y hoy un taxi, imagínate vos, ¿cuántas horas más tendríamos que andar en la calle para hacer esa plata que te estoy diciendo? Si hoy nos cuesta, y nos cuesta mucho, imagínate vos cuánto tenés que andar. Analia, ustedes reclaman la presencia de Uber, de Cabify, pero ¿por qué crees que a veces terminan eligiendo ese servicio? ¿Es más económico? ¿Crees que funciona mejor? ¿Por qué sucede eso? La base de todo, como decíamos, el impacto al bolsillo, el impacto al bolsillo que enfrenta la sociedad, ¿por qué es el único? Por eso que nosotros no estamos de acuerdo con el aumento de tarifas. Sí, nosotros, ese es el motivo, y sabemos que la sociedad busca la economía, pero sin darse cuenta del riesgo que está corriendo, que son autos particulares, que no son autos que están registrados, los choferes tampoco están registrados, no tienen seguro para pasajeros, autos polarizados, van acompañados muchos choferes con alguien, con un amigo, con un papá, con un tío, porque tienen miedo de lo que están haciendo, del trabajo al cual están haciendo, y bueno, muy importante que sepan del seguro de pasajeros, el seguro de pasajeros solo los tienen los taxis, los autos particulares tienen autos particulares. ¿Incluso piden a veces que se suban de acompañantes a las personas? De acompañantes, como para que no se den cuenta que es Uber, y mucha gente se siente incómoda, ya sean mujeres o hombres, se sienten incómodos porque usualmente el pasajero sube atrás. ¿En qué momento del día les ha bajado más la demanda teniendo en cuenta esta competencia? ¿Hay un horario específico durante todo el día? Todo el día, todo el día, bajo a la mañana, a la tarde y a la noche, es tremendo, tremenda la falta de trabajo que estamos teniendo. Sin respuesta a ningún, de nadie, de nadie, de nadie. La verdad que sí, hoy no hay un horario específico, hoy podés trabajar bien a la mañana, como no, a la noche igual, o sea, no hay un horario específico, no, no, no. Imagínate que muchos compañeros son las 9 y media, 10 de la noche, y no llegan a subir un alquiler de un vehículo, y lo vemos constantemente porque hablamos, porque comentamos, en las paradas o ya sea en algún lugar donde nos encontramos, y lamentablemente no podemos contra eso. Imagínate, si nos quita todavía más servicio Uber, ¿en qué quedamos? Vemos que hay muchas unidades que van quedando desmejoradas también, ¿no? Se van bajando, se van cayendo las licencias, van cayendo las licencias y van desmejorando el servicio. A raíz de eso, muchos compañeros están dejando de alquilar, mucha gente está dejando de trabajar. Ahora tengan en cuenta que esta gente que siempre trabajó en taxi, no tiene experiencia de otra cosa. No puede buscar trabajo en otra cosa porque no le dan, ¿me entienden? Y se bajan de enfermos, de viejos, porque no tienen obra social, jamás se le dio absolutamente nada, no tienen servicio de cepelio. Acá nadie jamás miró para el taxi. El taxi es un trabajo esclavo y sigue siendo esclavo. Hasta el día de hoy, y se siguen enriqueciendo unos pocos con el trabajo del taxi porque hay miles de taxis en Tucumán, y acá los que seguimos siendo esclavos y dándole vida a unos cuantos somos los choferes, que no tenemos ningún beneficio. ¿Hace cuánto que manejas un taxi? Nueve años. ¿Y vos? Y yo hace 25. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Una cosita, antes de terminar, nosotros hicimos una nota en otro medio, a raíz de esa nota se vinieron los sindicatos encima de nosotros haciendo una circular, tratando de que somos un minúculo, grupo, que solo estamos buscando alterar la paz social. No es eso lo que estamos buscando, estamos buscando reclamar por el derecho que nadie nos representa, que nadie nace por nosotros y estamos sumando gente. Sumando gente, somos autoconvocados para que todos sepan los choferes, estamos haciendo parada por parada hablando con uno por uno de los choferes porque nadie se siente representado y no quiere saber nada con ningún sindicato. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchamos a Analia y a Roberto, ellos son taxistas autoconvocados, como nos estaban contando. Ellos difieren un poco del pedido de aumento que han realizado desde el gremio de taxistas. Habían pedido un 50% de aumento, ellos consideran que es un aumento caro para la situación, consideran que el servicio disminuye, que se ven afectados con estos pedidos de aumentos tan grandes, si consideran que deberían cobrar más en la tarifa nocturna. Además, en esto sí coinciden, es que se necesita más control para Uber, para Cabify, para este servicio de movilización que consideran que no está regularizado. Bueno, Angie, gracias. ¿Quedó claro ahí el reclamo?